...que le están cuidando, entonces damos cuenta cómo es capaz de dejar la pata en el apoyo sin más. Eso se hace a base de unos buenos profesionales que tratan cómo es debido al caballo. Sí. Bueno, vamos a ver el video. Yo he simplemente había acabado con un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.